En esta lección llevaremos a cabo la creación de la aplicación base, veremos cuáles son sus atributos, también cómo vamos a copiar lo que se ha dibujado a la forma, llevaremos a cabo el dibujo de un cuadro y el dibujo de varios cuadros, ya utilizando el motor y también la clase Sprite. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a empezar a colocar más código en la forma para que ya podamos llevar a cabo nuestra primera ejecución. Recuerden que ya hemos creado el código de la clase de ncSprite y también el código de la clase de ncEngine y ahora vamos a colocar algo de código en la forma de tal manera que podamos hacer un primer uso de estas dos clases y por fin tener algo que se despliegue. Ok, entonces voy aquí al código de la forma, quiero que por favor verifiquen que tienen este usingSystem.drawing, va a ser necesario para lo que vamos a llevar a cabo. Entonces ya que estamos aquí en la forma, voy a definir una serie de propiedades, algunas van a ser propias para el trabajo de la forma, otras propias para el trabajo como tal de lo que necesita el motor del juego, porque vamos a llevar a cabo uso de Double Buffer, ahorita les voy a explicar en que consiste eso y vamos a tener otras variables que simplemente vamos a estar utilizando para llevar a cabo el test. Bueno, dentro de los atributos que tiene la forma va a tener un bitmap que se llama resultante. El bitmap resultante es donde va a quedar dibujado todo lo que nosotros tenemos para ese cuadro en particular. Es decir, ahí van a quedar dibujados todos los sprites y todo lo que esté sucediendo en la escena para un cuadro en particular y posteriormente resultante se va a copiar a la forma para que nosotros la tengamos desplegada y la podamos ver. Tenemos dos variables que nos van a apoyar, son ancho ventana y alto ventana. Aquí estamos nosotros creando la variable de ncengine que le estoy nombrando motor. Posteriormente, un poco más abajo, vamos a llevar a cabo ya la instanciación y ya tendremos entonces un objeto de tipo ncengine con el cual vamos a trabajar. Ahora bien, vamos a necesitar elementos para la parte del Double Buffer. Sucede que si nosotros intentamos dibujar constantemente en la forma, vamos a notar un efecto que se conoce como Flicker. Y este efecto de Flicker se debe a que el dibujo que nosotros estamos haciendo no se encuentra sincronizado con el refresh del video que ocurre en la computadora. Entonces se ve como una especie de parpadeo y va a ser más notorio cuando nosotros estamos moviendo el objeto. Si nosotros estamos moviendo el sprite, entonces se va a notar como una especie de parpadeo. Y se debe a eso precisamente, a que nosotros estamos llevando a cabo el redibujo del sprite debido a la animación o debido al movimiento. Y la pantalla de la computadora que tiene también su propia velocidad en la cual está refrescando la imagen. Bueno, entonces no coinciden esas dos velocidades y se nota ese parpadeo. Para evitar esto, entonces nosotros tenemos que llevar a cabo el dibujo sincronizándonos con la parte del refresh del video. La forma como hacemos esto es teniendo un bitmap que ese bitmap va a estar oculto, no se va a presentar directamente en el momento. Y ese bitmap nos va a servir para lo que conocemos como un double buffer. Es decir, vamos a tener un cuadro oculto sobre el cual nosotros vamos a poder estar dibujando. Y luego un cuadro que se va a estar presentando. Entonces, mientras el otro cuadro se presenta y ocurre el refresh, el cuadro oculto que nosotros tenemos se redibuja. De esa manera no notamos la parte del parpadeo. En cuanto acaba de dibujarse y viene el momento en el cual podemos nosotros hacer el cambio de imagen. Bien, bueno, pues lo hacemos y de esa manera la computadora al dibujarlo no va a tener el problema de que no haya una sincronización entre las dos partes del dibujo. Ya con eso vamos a evitar este parpadeo que se le conoce como flicker. Entonces, bueno, vamos a crear un bitmap que su nombre va a ser debuffer.bmp. Y obviamente como necesitamos llevar a cabo acciones de dibujo con este bitmap, bueno, pues también vamos a necesitar obtener pues un device context. El device context de un bitmap es la superficie de dibujo sobre la cual nosotros estamos trabajando. Pueden imaginarse como que el bitmap es un contenedor de imagen que tiene un lienzo y entonces el device context es ese lienzo sobre el cual se dibuja. El device context va a ser un objeto de tipo graphics. Entonces creo el bitmap que se llama de buffer de double buffer.bmp y también tengo esta variable para guardar ahí el device context que se llama double buffer.dc. Luego obtengo aquí una serie de variables que son únicamente para el ejemplo que vamos a tener en un momento dado. Aunque posteriormente en esta zona ustedes van a declarar, bueno, muchísimas variables más ya cuando vayan a hacer su juego en particular. Entonces estoy declarando dos variables de tipo entero que es cx y cy. Una tiene el valor de 100, la otra tiene el valor de 0. Y aquí estoy creando dos sprites. Estoy creando un primer sprite que se llama 1 y estoy pasando al constructor de la clase sprite todos los datos que necesita. Obviamente en este momento no estamos utilizando toda la información que necesitamos. Simplemente la pongo para que podamos llevar a cabo la instanciación correcta. Pero, bueno, más adelante en otras lecciones ya vamos a empezar a tener todo eso. Entonces, ¿qué tenemos que pasar? Tenemos que pasar las coordenadas donde se encuentra el sprite. Coordenada X, coordenada Y. Luego también las dimensiones del cuadro del sprite. El nombre del archivo, bmp y del archivo de bitmap. Donde nosotros estamos guardando esas imágenes que corresponden a los cuadros de animación. Aquí yo estoy poniendo como nombre sprite 0.png. Aunque, bueno, ya aquí pondríamos diferentes nombres dependiendo de cuál sea. Obviamente al código que llevamos ahorita en la clase de sprite, bueno, esto no lo va a utilizar. Sin embargo, el constructor nos los pide y por eso lo coloco. Luego tenemos lo que corresponde a la cantidad de cuadros y la cantidad de animaciones que tenemos. Y ya por último estamos finalizando para la parte de que sea visible y también que se procese. Entonces tenemos activo en true y procesado en true. Bueno, entonces aquí estamos creando dos objetos de tipo sprite. Nuestra clase sprite aún no usa toda esta información, pero bueno, ya lo tenemos. Ahora, aquí tenemos el constructor de la forma. Después de donde tenemos la invocación a este método de inicializar componentes, entonces nosotros vamos a empezar a crear todo lo que necesitamos. Bueno, lo primero que hacemos es que vamos a instanciar la clase bitmap, colocando obviamente, bueno, el ancho y el alto de la ventana donde nos encontramos. Entonces ponemos this.width y this.height. Luego obtenemos el device context de ese bitmap que nosotros acabamos de crear. Ahora, creamos aquí la instancia de resultante. Entonces resultante es igual a new de bitmap de 800 por 600. Luego colocamos los valores para el dibujo con scrolls. La forma como he creado esta aplicación, se puede colocar barras de scroll, en dado caso de que la ventana no tenga las dimensiones adecuadas para mostrar la imagen que queremos desplegar. Entonces esto lo coloco en la ancho ventana 800, alto ventana 600. Lo siguiente que tenemos es para mostrar la versión de la clase sprite. Recuerden que a la clase sprite le colocamos una propiedad que nos daba la versión. Entonces this.text va a ser igual a que, bueno, a lo que ya tenga como título esa ventana, más un espacio y la versión que nos esté dando la clase sprite. Esto se va a colocar como título de la ventana. Ahora, aquí estamos creando, esto es importante, aquí estamos creando la instancia del motor. Entonces motor va a ser igual a new en ese engine y pasamos ancho de ventana y alto de ventana. Para que internamente entonces cree su propio bitmap donde vamos a tener la parte del dibujo. Ya con esto tenemos instanciado el motor. ¿Y a qué hacemos? Pues obviamente el motor va a administrar a los sprites. Entonces nosotros tenemos que adicionar a los sprites. Entonces pongo motor.adiciona sprite1 y luego motor.adiciona sprite2. Con esto ya hemos adicionado los dos sprites que creamos acá y el motor ya va a poder llevar a cabo la parte de la administración. Vamos a seguir adicionando el código que nos hace falta. Recuerden que habíamos creado un handler para el evento paint de la forma. El evento paint de la forma se invoca automáticamente cada vez que es necesario redibujar la forma. ¿Cuándo es necesario redibujar la forma? Cuando por ejemplo la minimizamos y la maximizamos. Cuando una ventana tapa parcial o totalmente a la ventana que nosotros tenemos y luego se quita esa ventana. Y obviamente hay que volverla a mostrar. Entonces se invoca al handler del evento paint. O cuando nosotros decimos por medio de código que necesitamos por algún motivo redibujar la ventana. Entonces bueno aquí está la ventana, bueno la forma. Y vámonos a las propiedades. Ya teníamos a paint. Voy a darle doble clic. Y ahora sí vamos a ver el código que tiene que ir ahí adentro. Bueno, lo primero que hacemos es verificar que tengamos el bitmap instanciado. ¿Por qué? Porque si tratamos de llevar a cabo dibujo con un bitmap que no esté instanciado. Pues vamos a tener un problema ahí bastante feo. Entonces lo primero que hago es checar que el resultante no se iguala a nul. Si está instanciado, entonces ya procedo a todo lo que está en el interior. Lo primero que hago es obtener el objeto graphics. Ya que gracias a este objeto graphics yo tengo el device context. ¿De qué? Pues de la forma. Tengo el lienzo de la forma. Entonces lo obtengo. Graphics g es igual a eGraphics. Es decir, me has mandado ese objeto graphics por medio del parámetro e del evento. Luego llevo a cabo la parte de colocar el scroll. Entonces pongo autoscroll min size es igual a new de size de ancho ventana coma alto ventana. Entonces con esto estoy colocando las dimensiones del área de scroll. Y luego procedemos a dibujar a resultante en donde? Pues en nuestra forma. Entonces hacemos uso de g.drawimage. Lo cual copia lo que nosotros tengamos de resultante adentro de la forma. Y aquí yo estoy indicando el rectángulo en el cual debe de ser copiado. Bueno, para esto hacemos uso de this.autoscrollposition.x y this.autoscrollposition.y más 30. Autoscrollposition va a guardar las coordenadas de donde nos encontramos nosotros con el movimiento del scroll. De tal manera que la imagen que nosotros estamos poniendo ahí se pueda desfasar adecuadamente. Y se muestre bien cuando tengamos movimiento de las barras de scroll. Este más 30 que he colocado es debido a que nosotros hemos puesto un menú en la forma. Entonces ese menú está tomando alrededor de 30 píxeles para poderse mostrar. Simplemente estoy mandando mi imagen 30 píxeles para abajo. Para que el menú no tape o no esté sobre la imagen de resultante. Que es la que a mi me interesa mostrar. Y ya luego vienen las dimensiones que son ancho ventana y alto ventana. Por último hacemos la liberación del recurso. ¿Cuál recurso? Pues bueno, el device context. Que nosotros obtuvimos. Entonces hacemos g.dispose. Ok, pues entonces vamos a hacer algo un poco más interesante. Y vamos a colocar código en procesa. Si ustedes recuerdan, les había comentado que tenemos aquí en programa dos submenús. Bueno, dos elementos de menú. Uno que se llama procesa y otro que se llama simula. Procesa es cuando nosotros simplemente vamos a dibujar un único cuadro. No vamos a tener animación ni nada. Simplemente se dibuja un único cuadro y es muy bueno utilizarlo para la parte de la depuración y poder probar diferentes cosas. Y simula, bueno, pues en simula sí vamos a estar teniendo la parte de animación. Es decir, va a arrancar la aplicación y nos va a estar dibujando múltiples cuadros uno tras otro. Entonces vamos a la parte de procesa. Ok. Aquí está el código de procesa. Déjenme reducir esto. ¿Qué es lo que tengo acá? Lo primero que estoy haciendo es que estoy invocando motor.ciclojuego. ¿Qué es lo que hace ciclojuego? Vámonos a motor. Ciclojuego va a ir recorriendo todos los sprites y para cada uno de los sprites que encuentre en su lista interna de sprites lo va a mandar a dibujar. Entonces en este caso, cuando invocamos motor ciclojuego, manda a dibujar al primer sprite que nosotros creamos que se llama uno y luego al segundo sprite que se llama dos. Pero recuerden que el motor dibuja internamente, tiene un bitmap interno donde se está llevando a cabo todo eso que se dibuja. Entonces obtenemos en esta línea eso que se dibujó. Ponemos resultante es igual a motor punto canvas. Con esto estamos obteniendo aquello que se dibujó adentro del motor y lo guardamos en resultante. Como ya hicimos el código para el evento paint, donde nosotros tomábamos al resultante y lo pegábamos en la forma, entonces simplemente forzamos a que se lleve a cabo este evento por medio de this.invalidate. Cuando invocamos this.invalidate se forza el redibujo de la ventana y con eso vamos a obtener nuestro resultado. ¿Qué es lo que esperamos que se vea? Bueno, en primer lugar recuerden que adentro del resultante hicimos ese pequeño codiguito de inicialización temporal. Vamos a colocarlo. Aquí está. En el cual dibujábamos todo el fondo del bitmap propio del motor de color verde. Y luego aquí en la forma que tenemos, bueno tenemos dos sprites. Uno que se va a colocar en la posición 100 más 100 con el tamaño 80-60 y otro que se va a colocar en la posición 250-200 también con el tamaño 80-60. Entonces en el momento en el cual ya compilemos la aplicación y la ejecutemos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener eso. Vamos a tener un fondo de color verde con dos cuadros de color azul. Cada uno de los cuadros de color azul es uno de nuestros sprites. Y si vemos eso significa que hasta el momento llevamos todo bastante, bastante bien. Entonces, coloco en este código y voy a ejecutar la aplicación. Ok, entonces ejecuto la aplicación. Tenemos nuestra forma. Está todo bien. Acerca de, perfecto. Y voy a dar procesa. Entonces, este procesa invoca a motor.ciclojuego. El cual solamente nos va a dibujar un cuadro de juego de acuerdo a la información que tiene de los dos sprites. Obtenemos ese bitmap y lo guardamos en resultante. Que va a ser un fondo verde con, bueno, dos cuadritos azules. Cada uno representando uno de nuestros sprites. Y luego se redibuja la forma. Vamos a ver si funciona esto. Entonces, programa, procesa. Y ahí lo tenemos. Tenemos toda esta área verde. Que es el bitmap propio del motor de juego. El cual indicamos que lo queríamos de color verde. Y acá tenemos a los dos sprites. En las coordenadas que habíamos indicado. Y con el tamaño que también habíamos indicado. Entonces, ya con esto hemos demostrado que tenemos comunicación. De la forma al motor del juego. Y del motor de juego a los sprites. Y ya todo aquello que se dibuje. Lo podemos obtener de regreso en la forma. Y mostrarnos en la pantalla. Entonces, vamos bastante, bastante bien. Con esta primera etapa. Que es crear nuestra aplicación en base. Dentro del menú de la forma. También habíamos colocado un elemento de menú. Que se llama simula. Pero en simula no vamos a colocar ningún código de dibujo. Ya que solamente está prendiendo o apagando el timer. Entonces, lo que realmente nos interesa es el handler del evento tick del timer. Que nosotros tenemos acá. Entonces, bueno, vámonos a la parte del timer. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Tenemos a timer tick. Estoy actualizando valores. Recuerden que estas variables son únicamente para experimentación. Entonces, estoy incrementando CX, CY. Y luego, acá donde tengo la parte del código del dibujo. Estoy viendo si realmente puedo acceder correctamente a las propiedades. Entonces, estoy poniendo 1.X es igual a CX. ¿Esto qué significa? Que en cada cuadro de animación. Porque recuerden que esto se va a llevar a cabo alrededor de 30 veces por segundo. En cada cuadro de animación estoy actualizando yo el valor de la coordenada X del primer sprite. Lo estoy haciendo gracias a esta variable que es la variable de CX. Luego, simplemente invoco a motor.ciclojuego. Para que el motor se encargue de llevar a cabo todo el dibujo interno. Todo lo que sucede ahí. Aunque posteriormente vamos a usar mejores técnicas para el movimiento de los sprites. Recuerden que estamos en una fase muy, muy, muy temprana del desarrollo del motor. Entonces, no se preocupen. Simplemente estamos haciendo esto de pruebas. Bueno, entonces invocamos motor.ciclojuego. Para que se dibujen los sprites. Estos sprites se van, bueno, en este caso este sprite se va a ir dibujando en una posición diferente en cada vuelta del ciclo. Y luego tenemos resultante es igual a motor.canvas. Aquí está. Ya aquello que dibujó el motor lo estamos guardando en resultante. Y después, adentro de este mismo handler, ya que finalizamos nuestro código de dibujo, pues procedemos a hacer la copia de Double Buffer. Entonces, esta variable de ClientDC, es decir, es el device context del cliente. ¿Quién es el cliente? Pues el cliente es nuestra forma. Lo estamos haciendo de esta forma porque este handler no nos puede proporcionar la información de Graphics directamente como lo hace Paint. Entonces, bueno, aquí estamos obteniendo el device context de la forma. Verificamos que resultante no tenga el valor de NULL. Nuevamente colocamos nuestra información de Scroll. Y llevamos a cabo la copia de ¿quién? Pues la copia de resultante a la parte de el device context que nosotros tenemos. Ya que tenemos esto copiado, entonces simplemente pues mandamos a dibujar el buffer. Entonces tenemos ClientDC.drawImage y aquí nuestro Double Buffer que ya teníamos anteriormente. Ok, vamos entonces a llevar a cabo la ejecución. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Cuando yo le dé acá a simula, se va a activar el timer. El cual, 30 veces por segundo, va a estar invocando el handler del evento tick. En el cual, ¿qué hacemos? Se incrementa la coordenada en X del sprite. Ok, quizá lo que van a ver no es lo que están esperando, pero les voy a explicar por qué. Ok, entonces no se preocupen, vamos a darle simula. Y aquí tenemos al sprite 1 y acá tenemos al segundo sprite. El sprite 1 se está moviendo. Tac, 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 tac. Pero ustedes se van a preguntar, ok, pero ¿por qué se dibuja toda esta franja azul enorme? Vamos a parar esto. Bueno, se los voy a explicar. Lo que pasa es que nosotros todavía no estamos haciendo una limpieza del fondo sobre el cual se está dibujando. O no estamos renovando el fondo sobre el cual se está dibujando. Entonces, lo que quedó dibujado en el cuadro anterior, pues permanece ahí y sobre eso que quedó dibujado en el cuadro anterior, se está dibujando el siguiente cuadro y el siguiente cuadro y el siguiente cuadro y el siguiente cuadro. Y por eso nos aparece este efecto de una franja grande. Pero en realidad es solamente el sprite que nosotros tenemos, pero que, bueno, está aumentando su X. Ya un poquito más adelante vamos a corregir esto, vamos a corregir este problema y ya vamos a poder tener ese efecto de movimiento de manera correcta. Entonces no se preocupen por eso, es parte de lo que llevamos, llevamos muy poco código realmente para un motor. Simplemente ahorita estamos sentando las bases. Y este es el segundo sprite. Entonces, bueno, vamos a jugar con esto y vamos a ponerle a2.y va a ser igual a cy. Aquí va también a suceder algo extraño. Vamos a ponerlo, programa simula. Y ahí tenemos. Está sucediendo esto extraño, pero ya saben la razón. Y está sucediendo esto. Está pasando exactamente lo mismo con el sprite 1 y el sprite 2. Simplemente es porque nosotros no estamos reconstruyendo el fondo donde se lleva a cabo la parte de dibujo. Bueno, pues con esto entonces nosotros ya por fin tenemos nuestra aplicación base para llevar a cabo la construcción del motor. Ahora sí ya podemos empezar a colocar código que realmente nos lleve a cabo la parte de dibujar los sprites. Y es lo que vamos a continuar haciendo en las próximas lecciones. Gracias. 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 Gracias.